Esta casa es una casa de venta Esta casa tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes Están pidiendo 144.000 dólares por ella Es una casa del 2.000 Aquí está la cocina con todo el electrodoméstico En otro lado de la cocina Aquí está la sala comedor, la puerta de entrada Esta es una pieza principal con electrodomésticos Este es el baño principal de la pieza principal Este otro baño, el otro es el baño auxiliar Este es el baño principal de la pieza principal Este es la lavadora secadora Aquí está el otro baño auxiliar Esta es una de las tres piezas Esta es la segunda pieza Esta es la tercera pieza Los clósetes de la tercera pieza Aquí está el corredor para la casa Esta es la parte de atrás, tiene aire acondicionado central Es una casa del 2.000, es una casa muy nueva Están pidiendo 144.000 dólares por ella Este es el garaje con puerta del garaje eléctrico Con todas las comodidades Y el calentador de agua Está en una unidad cerrada Muchas gracias Gracias por ver el video